por mucha atención, porque hace unos momentos estábamos ubicados en San Juan Zacatepeque, que es justamente en la colonia Monte Carmelo 2, donde se instaló un cordón sanitario, se cierra la colonia completa, no se permite el ingreso ni la salida de ninguna persona en esa localidad. Ahora bien, hace unos momentos, a las once de la mañana en punto, de hoy, once de mayo, ingresó una ambulancia especial para trasladar a personas contagiadas por COVID-19. Ingresa a esa colonia para poder llevarse a cuatro personas que resultaron positivos para coronavirus COVID-19. Mabel Saucedo continúa en ese lugar para trasladarnos los detalles. Buenos días, adelante. Gracias, compañeros y televidentes. Si es que continuamos en la colonia Lo de Mejía, en Monte Carmelo, Lo de Mejía, San Juan Zacatepeque, acá se ha colocado un cordón sanitario. En estos momentos, observamos que una ambulancia de la Cruz Roja está ingresando. Se había mencionado de que hay varios casos positivos, varios casos, son cuatro pacientes positivos, los que en estos momentos serán trasladados a bordo de la unidad de la Cruz Roja 121, hacia un centro asistencial. Es importante entonces destacar que alrededor de dos son los que han dado positivo y que no han sido trasladados, pero en estos momentos se realizará esta labor, según la información que se tiene desde acá de Monte Carmelo II. También es importante destacar que en este punto, por parte del Ministerio de Salud Pública, son 16 casos positivos que se han tenido. Los últimos fueron diagnosticados el 8 de mayo. En estos momentos, entonces, va personal de salud, enfermeras, llevan también termómetros, utilizan sus guantes y se les dirige entonces hacia las viviendas, en donde realizarán entonces los traslados de casos positivos. En esos momentos, para llevarlos a un centro asistencial, que era lo que también estaban haciendo el llamado los vecinos de este sector. También se continúan recibiendo encomiendas para las diferentes viviendas. Es hasta la una de la tarde que se tiene prevista la recepción de los víveres o bien de las encomiendas que sean necesarias para cada vivienda. Se observa entonces la ambulancia también de Cruz Roja, continúa siendo guiada por el personal de salud interno de acá, que se encuentra las 24 horas para que cada una de las familias, para que cada una de las familias no salga y de esta forma también se continúe con la cuarentena y el cordón sanitario que está ubicado en la colonia Montecarmelo 2. Así que cuatro pacientes podrían ser ya en estos momentos trasladados a un centro asistencial. Ellos han dado positivo para COVID-19 y es lo que en estos momentos se realiza. Así que con esta información en cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes al set principal. Muchas gracias, Mabel, por la información. Este es el protocolo de seguridad que se está observando entonces para poder ingresar a esta colonia Montecarmelo 2, ubicada en San Juan Zacatepeque. Es así entonces como esta unidad de emergencias ingresa a esta colonia, pasa por el cordón sanitario. Hay que recalcar que es una unidad, una ambulancia especializada para trasladar a personas contagiadas por COVID-19 en nuestro país. Esta unidad ha sido modificada y cuenta con todas las medidas de higiene necesarias, al igual que el personal que anda en ella, para poder trasladar a estas personas contagiadas. Ahí observamos entonces en el momento exacto que el personal baja directamente de esta unidad de emergencias para poder ingresar a la vivienda en donde fueron localizadas estas cuatro personas. Más adelante vamos a tener otro reporte para conocer más sobre cómo se está llevando esta situación, por qué se cerró esta colonia. Observamos estas imágenes y nos llama mucho la atención que a pesar de la emergencia sanitaria, a pesar de que se ha cerrado la colonia y que se le ha dicho a las personas que hay casos de COVID-19 positivos dentro de ella, las personas siguen afuera. Observe, por favor, es cierto, usan mascarilla, algunos están usando guantes, pero están afuera. Señores, por favor, si ustedes nos están sintonizando en estos momentos, si usted habita directamente en ese lugar, por favor no arriesgue su vida, no arriesgue la vida de sus familiares al momento de estar afuera. Observe qué cantidad de personas hay afuera de sus hogares, están en la puerta, están en la banqueta verificando hacia dónde va esa ambulancia. Aquí lo preocupante de todo es la falta de conciencia de las personas. Voy a hacer un poco de énfasis con esto, porque en casos anteriores hemos sido testigos cómo las personas arremeten en contra de los familiares o de las viviendas de las personas que han sido diagnosticadas como positivos para COVID-19 en nuestro país. Ahora bien, si ellos están dentro de una colonia, solo le pedimos a todas las personas que por favor sean conscientes de esta situación y si su vecino, por ejemplo, la vivienda en donde estas cuatro personas están, el hecho de que usted esté a la par no quiere decir que también esté contagiado. Ellos no arremetan en contra de estas personas. Usted se va a contagiar si no hace caso de no usar mascarilla y si no realizar los diferentes procedimientos de higiene correspondientes. Por favor, no salga de su casa, especialmente a todas aquellas personas que habitan en el interior de la colonia Monte Carmelo 2 en San Juan Zacatepeque. Las autoridades están haciendo todo lo que pueden para mantener la sanitización de los lugares y recordarle a la población guatemalteca que no salga de casa. Pero estas imágenes son más que suficientes para darnos cuenta que la población no hace caso. Definitivamente, ahorita estamos observando cómo esta ambulancia va a traer a las cuatro personas que están contagiadas dentro de esa colonia por COVID-19 y hay un montón de personas afuera de sus hogares observando hacia dónde van y qué es lo que van a hacer. Por favor, dejemos este método de la curiosidad o de ver qué es lo que está pasando por nuestra salud. No lo hagamos más, por favor, cuide su vida.